Y ahora sí una ayudadita para los que necesitan ayuda para despertar este lunes porque en Imagen Espectáculos arrancamos con esta noticia muy sexy. La revista Maxim publicó su top 100 de las mujeres más sexys del mundo y la modelo estadounidense Kate Upton aparece en el primer lugar de este conteo. La rubia de 26 años también es la imagen de la portada que saldrá a la venta el próximo 19 de junio. En diciembre del 2014 también obtuvo el premio de la mujer más sexy del mundo según la revista People. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por quién hubieran votado?